Bueno, aquí estamos aquí de manera exclusiva con Luisa Fernanda. ¿Cómo te sientes, Luisa, aquí en República Dominicana? No, súper bien, feliz. Amo República Dominicana, o sea, definitivamente. Y bueno, y Punta Cana es un paraíso. ¿Cuántas veces has venido aquí en República Dominicana? Esta es mi segunda vez y yo soy de las que amo el mar. Y el mar de aquí es una locura, o sea, de verdad, así por mí fuera me quedaba aquí, no sé, un año. ¿A cuál playa tú has ido aquí? Bueno, a las de Punta Cana, a las de Cap Cana, pues es como, es diferente, ¿cierto? No me esté equivocando porque ya hay... No, están en la Romana, todos están en la Romana, pero has visitado nuestro país y eso es lo importante. A lo yo, a lo yo, a Azul. A lo yo, a Azul. Claro, allá nadé, nadé como una sirena, ¿sí? Y tu flow y tu estilo de sirena. Ah, sí será. Luisa, ¿cómo empiezas tú en las redes sociales? ¿Cómo inicias? Bueno, realmente yo inicié hace aproximadamente 10 años. Cuando literalmente se usaba algo que se llamaba el MySpace, luego Hi-Fi. Pero como tal, mi carrera se empezó a consolidar hace 5 años aproximadamente. ¿Cuándo comenzaste? ¿Cuándo comenzaste a sentir que ya...? Hace aproximadamente 5 años empecé a sentir como que esto era en serio y me empecé a preparar, empecé como a... Bueno, yo les digo que cuando yo inicié yo no tenía ni idea que era un youtuber, un influenciador, no tenía ni idea, sino que lo hacía... Todo lo hacía por amor, exacto. Pero con el tiempo empecé a ver que esto era un tema serio y me empecé a preparar, iba a Los Ángeles a convenciones, que a Bitcoin, que a aprender acerca de redes sociales... Y empecé a tomar este mundo mucho más en serio. ¿Cómo haces el cambio a la música? Porque hay personas que se les hace muy difícil entrar a la música y más una persona que ya sea un influencer cambiar a la música. ¿Es más fácil o más difícil? Mira, es mucho más difícil si te lo pones y te pones a ver. Pero yo, mira, yo desde muy niña canto, lo que pasa es que yo nunca lo había como tomado en serio. Y un día, de verdad, hablando con Legarda, estuvimos como un momento de introspección en donde me dije a mí misma, oye, o sea, uno porque tiene que abandonar sueños por el que dirán. No, jamás. No existe la posibilidad alguna de abandonar un sueño por el que dirán, ni por los miedos, ni por el temor, ni por el resultado. Simplemente hacer lo que nace del corazón y por eso fue que decidí encaminarme en este proceso e irme con toda y sin miedo. Dijiste, mencionaste a Legarda. ¿Qué es lo más difícil del medio? A veces uno tiene que tener una sonrisa en los medios, habiendo las situaciones difíciles que le pasan. Yo pienso que lo más difícil de los medios es, o de vivir como esta situación en general, es que muchos medios de comunicación lo que hacen es dañar la información. O sea, no comunican, sino que antes descomunican. Y es como tú aprender a saber qué eres y qué no eres. Y que lo que digan o no digan no te definan porque imagínate, o si no, imagínate, ya estaría en el manicomio. No, vi que un día explotaste con los comentarios. A veces la persona entiende que tú tienes que ser de tal forma como ellos entiendan. Exacto, no, o sea, la gente tiene que entender que yo soy un ser humano como ellos y que obviamente en algún momento también voy a poder explotar. O sea, voy a decir, ey, 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 es que como así, o sea, respeto. Porque es que, o sea, si uno... Creo que con Pipe Bueno. ¡Ay, ay, ay! Obvio no. Pipe Bueno y yo ahorita lo que tenemos es una relación súper laboral, muy bacana. Estamos trabajando en proyectos juntos, entonces... Por eso pasa con las personas que inventan y creen. Claro, pero que inventen, no sea, pues al fin de cuentas, no es verdad. Bueno, mañana vas a hacer, a presentar algún premio, estarás como presentadora. ¿Cómo te sientes? No, me siento súper feliz, muy motivada. Es una nueva experiencia para mí estar en otro país haciendo contenido digital dentro de un evento tan importante. Entonces, bueno, o sea, la idea es divertirme, o sea... ¿Lo nuevo que viene es...? Bueno, lo nuevo que viene es increíble. Tu canción, Encontentín, fue número uno en Colombia, en YouTube. Exacto. Somos Panas, que es en colaboración de Itza Primera y de J21, espectacular. Número uno en tendencias en Colombia y en otros lugares. Y ya en aproximadamente un mes viene Beso de Desayuno, que es en colaboración de Itza y yo. Y después de esta colaboración, prepárense para mi nuevo sencillo, que ahí sí viene mi nuevo sencillo con TOA. Aparte de tu team, para finalizar, ¿piensas colaborar con otros artistas? ¿Puede ser boricua, urbanos? Con la ayuda de Dios, espero que sí. Si todo se da de la mejor manera, Dios quiera que sí. Felicidades, Luisa, de verdad que sí. Y es, como dijiste, sumamente difícil hacer un crossover de redes sociales a la música. Y creo que lo estás logrando y las personas te siguen por eso, por ese amor que te tienen a través de la música y de las redes. Así es, no, y yo definitivamente los amo más. Yo les mando un saludo, muchísimas gracias. Lo que te quieren, lo que te implican. No, a todos, los amo, madre, solo amor. No, 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 no Gracias por ver el video.